Dios sabe lo que hace Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Dios sabe lo que hace Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Cuando algo en ti determinó Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no lo comprendas Él es tu fortaleza En los tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Y en los tiempos más difíciles Dios siempre tiene todo bajo cuenta Y en los tiempos más difíciles Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Aún cuando algo nace Aún cuando algo muere Él está en control Dios sabe lo que hace 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 Cuando en tu vida Cambio sucede Dios sabe lo que hace Con algún propósito Él lo permitió Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Nuevas fuerzas Él me dará Y aunque tiemble toda la tierra Se echen los montes a la mar Y aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar Yo no peleo, no cuestiono, no pregunto Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no lo comprendas Él es tu fortaleza En los tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza